Seas de donde seas, seguro que has crecido con algunas series de anime. Esas mañanas o tardes, viendo tus series favoritas, dejaron un pozo en ti difícil de borrar, ¿verdad? No solo lo recuerdas, sino que encima te provoca una fuerte nostalgia. Seguro que muchas pelis de Estudio Ghibli llegaron a tu vida y la cambiaron para siempre. Tenemos mucho que agradecer a Miyazaki, cuya inspiración fue el abuelo del anime, Osamu Tezuka. Cuando vio Panda y la serpiente mágica, supo que quería dedicarse a la animación. Su infancia fue clave. Su padre, ingeniero aeronáutico, marcó la pasión de Miyazaki por los aviones, la enfermedad de su madre, el poder de resiliencia y el ambiente de posguerra, la pasión por esperanzar los corazones rotos. Su incursión en Toei y después TMS fueron forjando el espíritu imaginativo e innovador de Miyazaki, desmarcándose poco a poco de la hegemonía Disney occidental. Spielberg o Guillermo del Toro se han inspirado en sus obras y es un símbolo de nuestra infancia y un salvavidas frente a esta vida adulta de mierda, ¿no creéis? ¿Por qué es tan importante y por qué amamos tantísimo Estudio Ghibli? Acompáñenme, mi gente, soy aquí, con el Doctor Underground. ¡Vamos allá! Bueno, no sé si has visto la primera parte de este vídeo, pero es que estamos en Semana Temática aquí con Maritere. Así que te animo a verlo, que vas a completar toda la información, que da gusto. Así que, cajitas de información, todas las cosuelas, por ahí os las dejo. Uno de esos rasgos distintivos de las películas de Estudio Ghibli es la contraposición de esa sociedad industrializada, capitalizada, en cierto modo, versus la vida rural, la vida lenta. Y esto tiene un arraigo muy fuerte con la infancia de Miyazaki y el ver cómo la sociedad ha cambiado tanto a lo largo de su vida. Nada más ha vivido esos años centrales del postmodernismo. Ya os digo, una sociedad que pasa de ser un entorno rural, con sus costumbres, con sus tradiciones, como hemos hablado en el episodio anterior. Una sociedad que estuvo durante muchísimos años, estamos hablando de siglos, aislada prácticamente del resto del mundo. También irrumpe una visión occidental de las cosas, de la forma de vivir. Si nos fijamos en la trayectoria de Miyazaki, vemos que hay una diferencia abismal entre sus primeras películas y las últimas. La apreciación hacia lo rural, hacia esa vida lenta y la contraposición con esta sociedad industrializada es muchísimo más visible. Y además, cada vez vemos, por ejemplo, menos arquitectura europea. Aparte de ver mundos imaginados, también vemos esas casas tradicionales, entorno tradicional japonés. El viaje de Chihiro, Mi vecino Totoro. En 1982, Miyazaki crea la novela gráfica Nausicaa del Valle del Viento y poco después, la animación vería la luz basándose en una sociedad posapocalíptica contaminada. Este lanzamiento fue lo que afianzó la figura legendaria de Miyazaki e Isao Takahata, que fue otro de esos fundadores de Estudio Ghibli. Por cierto, Teto es igualito a Ibi. No creéis, hay muchísima inspiración, no solamente ya en la cultura audiovisual, en la animación, manga, anime, japoneses, al margen de Estudio Ghibli. Hay muchísimas cuentas en Instagram también que contraponen este cine de animación japonés versus películas. Nausicaa del Valle del Viento es precisamente un reflejo de cómo esa sociedad industrializada lo destroza todo y lo deja todo gris a su paso. Eso es como la nada de la historia interminable, por poneros un ejemplo. Y no voy a haceros spoilers de la película, así que vedla y me contáis. Así como anécdota os puedo contar que la fundación de Estudio Ghibli surge por la compra de un estudio que en ese momento estaba en Macarrota, que es Topcraft, que habían hecho una adaptación de El Hobbit en animación. ¿Lo sabíais? No sé si habéis visto El Señor de los Anillos de Ralph Balci, que es de los años 70 también. Esto así como off-topic, pero es que merece la pena, de verdad. Por cierto, querido amigo o amiga, si no estás suscrito a este canal, porque veo yo ahí en los Insights que la mitad de los que veis los vídeos no estáis suscritos, así que venga, corred, dale al botoncito, venga, que no os cuesta nada. ¿Ya lo habéis hecho? ¿Con campanita y todo? Estupendo. Seguimos con el vídeo. Estábamos hablando el otro día en el primer episodio de la apreciación hacia la naturaleza, de lo cotidiano, lo sencillo, la vida lenta en definitiva. Y en muchas películas de Estudio Ghibli podemos ver esa fuerte nostalgia, esa pasión y esa apreciación de la infancia. Además, muchos de los protagonistas son niños y están viviendo ese momento de su vida en el que tienen que vivir un hecho traumático. Ya hemos hecho, digamos, ese paralelismo con la vida de Miyazaki, no solo con esto, sino también por el tema de la enfermedad de su madre, etc. Hablamos también de ese poder de abstracción de los niños, ese poder de observación, de pararte en medio de un camino a mirar unas piedras o mirar unos insectos. El propio Miyazaki ha dicho que para ver otros mundos no nos hace falta salir al espacio, si con mirar a los insectos podemos ya transportarnos a todo un nuevo mundo. Claro, esta nostalgia, esta infancia se ve corrompida por esos pensamientos, por esa vida adulta. En muchas de las películas de Estudio Ghibli vemos escenas bastante largas en las que simplemente se centran en que apreciemos el momento y además desde la visión, desde los ojos de un niño. Lo vemos en Poneo, lo vemos en Totoro, bueno, muchísimas otras películas. Niños además que se enfrentan a un momento de cambio, a un hecho traumático quizá, y a lo largo del film experimentan un montón de experiencias que hacen quizá que pasen de esa inocencia, de esa vida, de la imaginación, a la pura y dura realidad. Y además normalmente acompañados de un personaje que les enseña y les acompaña y al final de la película se acaba marchando para dejarles ir, para que se introduzcan en la vida real de nuevo. Contraponiendo continuamente, por supuesto, esta luz, digamos esa vida pura que es la del niño versus lo demás, esa vida adulta, lo corrompido. Y en cuanto al tratamiento de los personajes, cómo se exponen, cuál es su personalidad, cómo vamos conociéndoles a lo largo de las películas, se establece una diferencia abismal entre este cine occidental de animación, como puede ser Disney, y el cine de Estudio Ghibli. Y a finales de los 80, con estas películas con las que hemos crecido, veíamos un tratamiento más maduro en cuanto a los personajes. Personajes que, a pesar de ser niños, tienen muchísimas dimensiones y con los que nos encariñamos tremendamente. O sea, acaba la película y acabas hecho una mierda. A mí lo que me pasa con las películas de Estudio Ghibli es que es como terrorismo emocional, puro y duro. Todos estos personajes, además, crecen junto a la trama. Y ya no solo a nivel de cómo son ellos internamente, sino cómo se presentan estéticamente. Estudio Ghibli animan a mano, dibujan todas las escenas a mano. Y además, normalmente, estas historias van naciendo a partir de dibujos, a partir de esas imágenes. Por eso, en cierto modo, cuando vemos estas películas, cada frame está repleto de emoción, está repleto de detalles. O sea, es una sobrecarga visual, estética, sonora, tremenda. Y son películas que podrían tener un paralelismo con películas de live action adultas. Me refiero en cuanto al tratamiento de todas esas tramas, cuando, por ejemplo, en la industria Disney, en aquella época, era todo mucho más simple, más mascado, para nuestras mentes infantes. Lo bonito de Estudio Ghibli es que tratan a los niños desde el punto de vista de esa inocencia, pero también desde la madurez. Las expresiones, el movimiento son clave. Se pone especial atención en la naturaleza y que todos los personajes que interactúan con ella evoquen lo que están sintiendo en ese momento y definan quiénes son con sus movimientos, con sus gestos. Por ejemplo, dice Miyazaki que cuando tú vas a representar a un bebé, incluso algo tan pequeño, tan nimio como el movimiento de su cabeza, es clave a la hora de llevar a la realidad estas películas de animación. Todo extremadamente real. Parece muchas veces incluso que está hecho con técnica hasta de rotoscopia que se hace a partir de imágenes reales y es tan emocionante y te calan tan hondo estas películas porque cada movimiento, cada expresión, los ojos. ¿No os habéis dado cuenta que la forma de llorar en los anime cuando éramos pequeños no era lo mismo que ver otro tipo de dibujos, una película de Disney, por ejemplo, ya solamente el tembleque este de los ojitos con sus lagrimitas y tal, todo esto tengamos en cuenta amigos míos que en gran parte se lo tenemos que agradecer a Estudio Ghibli y a Miyazaki en su carrera previa a Estudio Ghibli. Tiene que haber un punto de inicio, una escuela, de dónde se han sacado todas esas referencias, de dónde se ha partido. Empezando por series como Heidi, o sea, Heidi era, como hemos dicho antes, era un auténtico terrorismo emocional, pero en cómo se presentaban las tramas era todo tremebundo. La complejidad es algo característico del cine de Estudio Ghibli ya que Miyazaki ponía énfasis en que las historias demasiado obvias y demasiado lógicas sacrifican extremadamente la creatividad. Por supuesto, podríamos tirarnos aquí horas hablando de los pormenores, de cómo era Miyazaki en lo personal, lo exigente que era consigo mismo, era mutiquismiquis, hay muchos vídeos en los que sale echando incluso la bronca a su equipo de animadores, pero es que buscaba ese punto en el que realmente lo que estaba viendo evocaba y te estaba transmitiendo toda la emoción del momento y que además es que es algo tan intangible que es que la única manera a través de la cual podemos entender este vídeo 100% es ver las películas de Estudio Ghibli, así que si todavía no lo has hecho te animo a que empieces. Puedes empezar con Mi vecino Totoro, El viaje de Chihiro, La princesa Mononoke, en fin, tienes un montón. Dentro de todos estos personajes vemos muchos espíritus, criaturas salidas de la pura imaginación. Estos espíritus también se encuadran bien dentro del yokai, que son estos fantasmas, esto tiene un arraigo en esa tradición y cultura japonesa a los cuales se respeta, a los cuales se les presta una devoción. Tenemos innumerables criaturas, innumerables personajes que son espíritus que van acompañando y completando todas esas tramas. Un guía o un acompañante espiritual de ese protagonista que normalmente es un niño. La fortaleza de esos personajes femeninos de las películas de Estudio Ghibli se debe a la figura materna de Miyazaki. Su madre, además, sufrió de tuberculosis. Es una mujer valiente, fuerte. Fijaos que en muchas de esas películas vemos precisamente esta huida o ese camino a una nueva etapa, a un nuevo mundo que a veces incluso se transmite a través de quizá un túnel, una imagen en la que el personaje está atravesando esa especie de portal. Y esto nos lleva a la siguiente característica de este cine de Estudio Ghibli y es el paso de la infancia a la adultez que también se hace a través de este túnel, de este portal, ese momento en el que cambia tu vida de forma radical. Esta fuerte nostalgia que se extrae de las películas de Miyazaki refleja el mundo de las últimas décadas. Tengamos en cuenta que el mundo postmoderno ha cambiado una barbaridad como hemos dicho antes en muy poco tiempo. En mi caso, por ejemplo, siento una fortísima nostalgia por ese mundo analógico y ya no me quiero imaginar gente que ha nacido en los 80 y más atrás. Pero es verdad que es que ha habido épocas en las que quizá esas mejoras tecnológicas han sido más lentas o han ido de forma más paulatina pero es que para nosotros ha sido de la noche a la mañana. En cuanto a esta apreciación a lo analógico vemos esa forma de trabajar de estudio Ghibli haciendo las cosas a mano incluso a día de hoy que por cierto el 27 de octubre se estrena su próxima película. Tengo muchísimas ganas de verla y también se ha hecho a mano con todos los pormenores que eso conlleva. Que es muchísimo más tiempo de producción muchísimo dinero invertido o sea que están hechas de forma lenta apreciando cada detalle despacio como hablábamos en el vídeo del otro día apreciando la observación de las cosas la vida lenta al fin y al cabo. Hay un fragmento en el análisis de Abraham Fontaine que está estupendo lo dejo en la cajita que me ha servido de forma brutal para completar este vídeo y hay una parte en la que Miyazaki cuenta como observando a través de la ventana ve los tejados y se imagina saltar por encima de ellos trepar por las tuberías salir volando y todo esto solo puede producirse en la animación por tanto para él también llevar a cabo estas películas es para hacer realidad lo que hay en la imaginación sobre todo de los niños esas cosas que nos gustaría hacer y nos gustaría vivir que solo ocurre en estas películas y como dice él también de repente tu aburrido pueblo se convierte en una película mágica poniendo especial énfasis de nuevo en la imaginación esto que vamos perdiendo a lo largo de los años que nos hacemos adultos y parece que ya de repente se nos olvida y se nos pasa la vida por delante y ya nos soñamos ya no nos tomamos el tiempo ni siquiera de jugar cuando jugábamos podíamos tirarnos cinco horas imaginándonos historias maravillosas yo abría el armario y me imaginaba que había un pasadizo y te haces mayor y de repente todo eso se pierde Miyazaki trabajaba sobre un dibujo o pintura que evocaba su representación visual vamos lo que tenía él en la cabeza en Totoro todo comenzó con la imagen de una parada de autobús de cerca de su casa se le da más importancia a lo emocional más que la estructura rígida del guión en sí como él dice mis películas muestran la belleza del mundo belleza que de otro modo pasa desapercibida la atención a los detalles es total cada textura cada frame está lleno de detalles de emociones en la narrativa audiovisual se le da muchísima importancia también a la inmensidad de los paisajes dentro de esto destacan en los momentos concretos que dedica a la paz Miyazaki hacía retiros de hecho en zonas más conectadas a la naturaleza tiempo previo a ponerse a realizar sus películas para inspirarse para empaparse bien de todo eso que quería posteriormente transmitir dentro de esta melancolía de esta tristeza de esta nostalgia normalmente hay un punto de optimismo un punto positivo de que todo puede ir a mejor siempre se añade esta pequeña moraleja y el contraste de las escenas más oscuras y aquellas en las que hay luz y color hacen que diferenciemos bien esta polarización vital porque es algo al final que vivimos en nuestro día a día a nivel emocional incluso la vida no son solamente momentos buenos sino el contraste de estos y apreciarlos y abrazarlos y saber que detrás de una situación difícil se puede sacar algo positivo fijaos en 2011 después de este terrible terremoto que asoló Japón el equipo se negó a seguir trabajando en la película El viento se alza por las similitudes que tenía con la vida real y porque no querían recordar esos malos momentos y Miyazaki les recordó que precisamente la película y este tipo de contenido se iba a hacer para llevar esperanza a los corazones de las personas que vieran estos films mostrar que a través de su trabajo tú puedes extraer algo bueno detrás de la tragedia por supuesto Miyazaki es un personaje con sus propios perejiles en su vida personal estamos hablando de su faceta como artista como padre creador de sueños por supuesto él vivía en plena contradicción pero hay que apreciar todo lo que ha transmitido a través de Estudio Ghibli con todas estas películas y el pozo que ha dejado en todos nosotros ¿de qué forma cambió vuestra vida Estudio Ghibli? contádmelo en comentarios chicos y chicas podéis apoyar este contenido o más a través de Patreon Paypal para propinas y nos vemos muy pronto en la próxima y nos vemos en la próxima